Va Narese, la marca de Sosa, la levanta Narese, la pelota al cielo de Santiago, ahí viene al peito, va Arnaldo, pisa González, apunta el área, viene el 10, pasó Arnaldo, pisa el área, va González hasta el fondo, mete el centro, el rebote, el remate desde afuera, el debilón, gol, gol, Alessandroni, gol, gol, gol. ¡Dimitre! Apareció Alessandroni para pegarle desde afuera, la responsabilidad de Zenobio, que no llegó, contra el palo derecho a los dos minutos, gana Mitre, 1 a 0 sobre Tigre. ¿Cuánto tiene que ver este hombre el Pitu? Hizo todo y fácil lo difícil, levantó la cabeza, tiró un centro atrás, el despeje del perro Prediger, a ver si lo tapan a Zenobio, puede ser que lo tapen, pero hay una reacción tardía, entra pidiendo permiso, el remate de Alessandroni desde el vestuario, lo gana el equipo del Indio. Sale Oliver, Oliver le entregó más, se la regaló el Pitu, mira Arnaldo, la soltaba, sale mano, mano, penal, mano de Oliver, clarita, no dudó el árbitro. A ver, fuera, 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 es afuera, no es penal, es tiro libre. La chance para Mitre, de ampliar la diferencia. Va a ir el Pitu, va Arnaldo, va el Pitu. ¡Gol! 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 De Mitre, lo firma el 10, lo firma el Pitu, ahora Mitre le gana a Tigre, 2 a 0 en 14 minutos del primer tiempo. Todo un mensaje, todo el plantel, abrazarse, pierna derecha, cara interna, la toca a Zenobio, lo gana Mitre, nunca tan golpeado Tigre en un comienzo de partido. Para mí, repito, era fuera del área, bien por Pozzi, sin cobrar la mano, jugada de VAR, lo gana Mitre en el arranque. ¡Gol! González Metigli, Menosi, buena comunicación, va Menosi, la pidió otra vez González Metigli, viene el 10, va González Metigli, el arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Tigre, apareció el 10, la pelota siempre al 10. Que ocurriera otro milagro, González Metigli firma, que ahora gana Mitre, pero 2 a 1. ¡Qué golazo de Tigre, apareció la sociedad, tienen que aparecer el 8 y el 10, Menosi se junta con González Metigli, tiró un remate de Estudiantes o de Santa Marina. Zaya Vedra, pasa el zurdo, viene Zaya Vedra, apunta al área, Zaya Vedra, se frena ahora, mete el centro Zaya Vedra, peina paredes a Alvarenga, lo tiene Zerica. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Mitre, desde la pisada de Potrero de Zaya Vedra, al anticipo del paraguayo, a este golazo de goleador de Pastelito Zerica, otra vez desde la... Este es Torres, va Torres. El pitú, lo pone a correr otra vez a Torres y por el medio va Zerica y puede estar en el cuarto, el centro de Torres, viene parado de Salvarenga, el cabezazo en medio... ¡Gol! 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 ¡Dimitre! ¡Apareció Palacios Alvarenga! Después de la muy buena jugada del centro de Torres, el paraguayo no falló y a los 33 minutos liquida la historia en Santiago del Estero, Mitre 4, Tigre 1 a lo firma Palacios Alvarenga. Premio al esfuerzo, buena excursión de Torres, perfecto el cabezazo de Palacios Alvarenga, una posición que parecía complicada, cabeceo perfecto el paraguayo, premio a todo el esfuerzo que hizo, nunca sufrió tanto en el torneo Tigre. ¡Gol! Y mirá como lo abraza el Indio... ¡Gol! 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 ¡Tigre! ¡Apareció Tomás! ¡Apareció Fernández! ¡Definió Bárbaro por abajo del cuerpo de Borín! Y a los 43 minutos ahora Mitre le gana a Tigre, 4 a 2, un gran pase de Menozzi. Hay un pase fenomenal de Menozzi como le dice Carlos Lema, una definición muy buena de Tomás Fernández. A ver si falta... ¡Dale! No la veo, no me parece. Le tiró, el pase fenomenal entre líneas, bien por Tomás, define Bárbaro, seco abajo, 2-4.